Te mostramos en este informe la relación de intereses entre el exjugador de fútbol Ricardo Kusenka y los altos dirigentes políticos kirchneristas como el mega empresario Juan José Muñoz, Carlos Castagneto y el intendente de Ensenada Mario Seco. Incluso el programa televisivo en el que se le realiza la entrevista a Kusenka es financiado desde la Municipalidad de Ensenada por Mario Seco con el dinero de los impuestos municipales. Dado que Kusenka no trabaja, ¿cobrará un subsidio del Estado a través de la AFA? En el programa de Puerto Madryn, ¿actualmente qué es de tu vida? ¿Qué es lo que haces? Siempre buscando y dedicado al fútbol, que en algún momento yo dije no, al fútbol basta, basta cuando me había retirado de jugar y es indudable que uno lo lleva a la sangre. Así que siguiendo con mucha tensión todo lo que pasa dentro del fútbol, el fútbol de ascenso, a lo que a uno le ha tocado dirigir. Porque ya hace casi un año con Ricardo que lo estamos dirigiendo. Relacionándome con gente, algo que si no tenés un buen, a veces pasa por un buen padrino, relación directa con o con alguno, con algún dirigente. Porque algo que si no tenés un buen, a veces pasa por un buen padrino o relación directa con o con alguno, con algún dirigente. Porque a veces los méritos quedan en el vídeo. Está muy bien. Estaba pensando justamente en eso, en que hoy estés sin trabajo. Estaba pensando justamente en eso, en que hoy estés sin trabajo. Dedicado al fútbol, que en algún momento yo dije no, al fútbol basta, basta cuando me había retirado de jugar y es indudable que uno lo lleva a la sangre. Gracias por la visita y fundamentalmente que esa oportunidad laboral llegue pronto. Te agradezco. Ricardo, muy amable. A vos. Ricardo Kusenka nos visitó en eldia.com ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó lo generamos nosotros. Yo tengo que decirlo, lo generamos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó lo generamos nosotros. Yo tengo que decirlo, lo generamos nosotros. Claro. Arrimando gente, buscando sponsors. Por más que me puedan decir que no, y lo podemos discutir y yo tengo... Sí, que ni tu trabajo tampoco. No es mi trabajo. Sí, sí, probando jugadores. Indudablemente me involucré tanto que no me conformaba con... Con lo que tenía. Quería más. Claro. Y el más era el permiso de buscar eso a veces, esos recursos. Más allá de que me haya tenido que ir, pero porque, bueno, a veces con cierta gente no podés discutir. ¿No tranzás? No, no, yo no tranzo con nada. No tranzo con nadie porque no está en mi esencia. Lo que decías anteriormente. Yo no tengo necesidad de tranzar en función de que así me falte el trabajo. No tengo por qué tranzar. No, 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 no consigo. ¿No tranzás? No, no, yo no tranzo con nada. No tranzo con nadie porque no está en mi esencia. Lo que decías anteriormente. No tengo necesidad de transar en función de que así me falte el trabajo, no tengo por qué transar, no consigo. Ahora, si vos decís, pongámonos de acuerdo, negociamos algunas cosas, sí, porque yo no vengo a patear el tablero, yo vengo a colaborar con la institución. Claro. Bueno, y ya se está viniendo la comida, así que como siempre con el ajuicio de la Municipalidad de Ensenada, justamente estamos hablando de Cambaceles hace un ratito. Mirá vos. Así que como siempre con el ajuicio de la Municipalidad de Ensenada, justamente estamos hablando de Cambaceles hace un ratito. Mirá vos. Que cada vez está más linda, cada vez está más cuidada y con cosas nuevas, con nuevos espacios verdes y además tiene este spot, mirá. Tras nueve meses de intensa preparación, 111 oficiales recibieron su diploma de egreso en el Polideportivo Municipal. En un acto junto a autoridades del Poder Ejecutivo, Provincial y Comunal, quienes ya comenzaron a cumplir funciones en las calles de la ciudad. Desde el municipio se realizó una importante inversión cercana a los 2.800.000 pesos para contar con una policía entrenada al servicio de la comunidad y 5 patrulleros 0 kilómetro, blindados y ploteados. Además, se están desarrollando las capacitaciones de los nuevos aspirantes para aumentar la formación de efectivos, con el objetivo de reforzar aún más la prevención en las calles de la ciudad. Municipalidad de Ensenada, Gestión Mario Seco. Municipalidad de Ensenada, Gestión Mario Seco. Voy a quinta división y bueno, ya ahí me quedo en las divisiones grandes. Quinta, cuarta, qué sé yo. Y hasta que se va depurando por ciertas cosas que uno siempre pasa con la política, a veces. Y hasta que se va depurando por ciertas cosas que uno siempre pasa con la política, a veces. El cambio de comisiones hace que hay gente que se vaya, gente que entre nueve. Se reestructura. Yo me quedé, creo que mi nombre tenía peso propio. Y me quedé, me quedé, estuve en total nueve años dentro del club desde que me arranqué hasta que me fui pasando por... Distintas divisiones. Me quedé castigado en algún momento por no comulgar ciertas cosas que pasaban dentro del club. Porque en definitiva, cuando a mí me parece que algo está mal, yo lo digo. Solo debes decirlo, no quedarte callado. No, 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 porque si no sería hipócrita. Muy hipócrita, claro. Sí, sí. Así que, como siempre, con el auspicio de la Municipalidad de Ensenada, justamente estamos hablando de Cambaceles hace un ratito. Mirá vos. ¿Cuántos años estuviste en gimnasia? Casi, yo estuve desde el 99, todo el 99 hasta el 2007, que me voy cuando se va Francisco Maturana. Claro, bueno, y contá ese hecho, porque fue un hecho, digamos, muy fuerte, lo de Maturana. Fue algo inesperado. Yo creo, antes de hablar de Maturana. Pero dice, bueno, lo traigo Francisco. ¿Qué tiene renombre? Chapa, nombre. ¿Sabes lo que tiene la actualidad? No, no, es que no estaba, para el fútbol argentino no. Claro, tiene chapa, pero hay que conocer también. Claro, bueno, esa es la famosa pelea de después que se fue capa de gimnasia. Decía, bueno, capa no era para el momento en ese momento de gimnasia. Bueno, pero los que toman la decisión, por algo la toman. Claro. En ese entonces, José tomó la decisión de, a mí me citó, solo yo con él, sentado en una mesa, en un bar. Y me dijo, él habló por teléfono, y yo así, sin saber qué decir, porque José era así. Hablamos de Muñoz, ¿no? De José Muñoz. De José Muñoz, una excelente persona, para más que muchos lo critiquen. Yo lo aprecié, porque a pesar de eso, conmigo siempre estuvo, dentro del diálogo que tuvimos, un diálogo muy respetuoso. No, no... Pero se equivoca, se equivoca, espérenme, para buscar la clase, que acá el hijo de puta tiene nombre y apellido, Guillermo Barro Cheloto. Ese es el hijo de mil putas. Es muy fuerte, es muy fuerte. Está bien, me hago responsable. No, no, está bien, pero... Está bien, ese fue el que trajo a capa, ese fue el que puso, el que lo manejó a del mar y que lo maneja a del mar. Ese fue el que trajo Ingrao, ese fue el que trajo al filósofo de Tempesta, ese es el que aprobó estos jugadores. Y ahora cuando Pelegrino le fue a pedir que venga como técnico, se borró como se borró cuando hundió a gimnasia a la B y se fue a pasear a Estados Unidos. Y quiero que a Cancún, no estoy muy seguro, pero le quiero aclarar algo. José Muñoz, una excelente persona, por más que muchos lo critiquen, yo lo aprecié porque a pesar de eso, conmigo siempre estuvo, dentro del diálogo que tuvimos, un diálogo muy respetuoso, me dijo, ya tengo el técnico. Bueno, José, no sabía ni para qué me había llamado. Dice, lo traigo a Francisco Maturana y vos vas a ser el ayudante de campo. En realidad uno quiere trabajar y siempre tiene la mejor expectativa. Yo no lo conocía a Francisco. No era una pregunta. No, 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 era una imposición. Vos vas a trabajar con Francisco Maturana. Vas a ser el guía de Maturana en gimnasia. Creo que ese entonces ni siquiera pensé, digo, bueno, sí, lo voy a hacer porque uno quería trabajar en primera división, pero no me puse a pensar si era lo que correspondía o no era lo que correspondía. Quizás esa fue la motivación por entrenar. Ni siquiera hoy lo tomo como un error porque para mí fue una experiencia maravillosa la que yo viví con Francisco. Sí, un técnico que dirigió selecciones mundiales. Entonces, de lo que yo aprendí con él en cuestión de lo que es el día a día, un montón de cosas. Quizás, como en algún momento yo dije, pero ¿por qué no te fuiste? Indudablemente me involucré tanto que no me conformaba con lo que tenía. Quería más. Claro. Digo, porque en su momento cuando no se consiguió el resultado. Porque yo había arrancado con él. Claro. Y si yo había aceptado las condiciones de trabajo que se habían dado y los resultados no salían, me parecía que podía ser tan culpable como él, más allá de que la decisión la tomaba él. Pero yo no iba a abandonar el barco, no soy de ese estilo, ¿viste? De hecho, cuando él se fue, yo fui y presenté la renuncia inmediatamente y terminamos un arreglo y yo me fui del club. Vamos a portarle por ahí algo más. No, no, vamos a hablar. Juan José Muñoz, quien formó parte del gobierno kirchnerista, pasó de ser un simple cafetero a convertirse en uno de los empresarios más ricos de la Argentina en muy poco tiempo, llegando a tener participación en 11 empresas, en el Banco del Sol, una compañía de turismo y una aseguradora. Kusenka tenía un estrecho contacto con Muñoz el cual lo posicionó como director técnico del equipo en varias oportunidades de manera interina, incluso tras contratar al colombiano Francisco Maturana. Kusenka obtuvo por parte de Muñoz una doble tarea, ya que además del cargo como personal de apoyo al colombiano, también logró el controversial puesto de secretario técnico, algo que implicaba tomar el mando de la organización de los entrenamientos, viajes, concentraciones y pretemporadas, así como también pasaría a tener el poder de mando sobre las contrataciones y despidos. Este último habría posicionado a Kusenka de manera directa con el manejo presupuestario del club, dato que no es menor precisamente en un país donde el fútbol es financiado desde el gobierno. Carlos Castagneto, ex arquero de gimnasia y compañero de Kusenka, desempeñó un cargo directivo en el Ministerio de Desarrollo Social junto a Alicia Kirchner. Se dice que este exjugador podría haber beneficiado económicamente a Kusenka y Pedro Troglio, entre otros. Indudablemente me involucré tanto que no me conformaba con lo que tenía, quería más. Claro.